Como me dieron a mí alguna vez, te doy la oportunidad. Y ustedes muestran lo que pueden hacer en pantalla. Entonces, eso lo tienes que tener tú claro y todos los chicos que están acá. El éxito de esta guerra no es Peter Fajardo, el que creó esta guerra, el que hizo el nombre. No, el éxito eres tú, María Pía, Matías, yo, los camarógrafos, el director, todos ustedes que están acá. Y se los digo todos los días. Entonces, así como a ti te duele que yo esté acá, hay actitudes de muchos de ustedes que a mí me duele también. Porque como ustedes siempre dicen, somos seres humanos. Entonces, si mi voto está hoy en día aquí, es porque pienso que debo estar acá, no soy hipócrita. Tengo que estar aquí, hoy en día. En el camino, si tú y yo te demuestro que podemos tener un vínculo más grande, está bien. Pero hoy en día, yo me siento bien con mi voto, estando atrás de Rosángel. Pero tú crees que en poco tiempo... Quiero hacer una pregunta, si te puede. Un segundo, Rosángel, a que estamos terminando alguna conversación. De verdad, en serio. Michelle, algo querías decir. Tú crees, Peter, que creo que tiene un año menos por ahí. Pueden eliminar los siete años que venimos trabajando porque eso es lo que ha pasado. Porque tú has votado por lo que puedes decidir hoy. Pero no te has acordado o se te olvidó todas las cosas que hemos hecho. Y tú lo has dicho. Esa guerra no soy yo, no eres tú, somos todos. Y hemos sido un equipo tantos años. No solamente de guerreros y retadores. Somos un equipo de trabajo durante muchos años. Y esas faltas, la falta que yo cometí, la han cometido muchos aquí. Y esa circunstancia no la estoy haciendo yo. Ella tuvo la posibilidad de votar y no lo quiso hacer. Yo pude ver eso en mi casa y verte rogado a ti o a José para que me den una oportunidad más. Y de repente me consideraban para la próxima temporada. Pero ¿sabe lo que ella me dijo? Ella no quería votar porque todos se le iban a venir encima. No quería no votar para dejar a alguien sin trabajo. Porque sabe perfectamente que eso no lo va a hacer. Tampoco quería votar que sí por su orgullo. Porque no me va a dar su voto que sí. Esa es la situación en la que estamos hoy en día. Porque tranquilamente pudo decir que no. Y yo subir a mi casa lamentándome, rogándole y diciéndole, Pucha, por favor, déjame otra oportunidad. Yo solamente quiero decirte una cosa, Michelle. Después. ¿Sabes cómo puedes mejorar tu vida? Cambiando tu actitud. Nada más. Nada más. Eso te voy a decir. ¿Y sabes qué? Puedo hablar ahora sí. No, todavía porque no he terminado con mi productor. No he terminado. Después voy a decirte un par de cosas a ti, Rosalía. Voy a esperar. Voy a esperar. Qué bueno, sí. Y eso es lo que yo pienso. Yo en ningún momento te quería hacer sentir mal, ni mucho menos te faltó el respeto. Sí, fue una falta de respeto no haber asistido. Pero también recuerden que hay muchas personas que no han venido, que simplemente porque llegaron tarde se regresaron en una oportunidad, o de repente les agarró el tráfico o el mecánico se demoró. Hay mucha gente que no ha llegado, no ha venido y ha perdido el vuelo, como el caso de Hugo, que mil veces ha perdido el vuelo. Y no es que te quiero chancar. Es lo que ha sucedido. No culpes a otros por tu irresponsabilidad. Eso sí está mal, Michelle. Eso sí está mal. Ok, no metas en barato. Otra situación. Uno tiene que aceptar. Simplemente sabemos... No les hay tres pasos. Aceptar o superarlo. Ya, mañana dice. Mañana no cuentas. Ok, hay que... Chicas, tranquila las dos. Rosángela, un ratito. De verdad. A ver, simplemente... No lo aceptas. Rosángela. Matías, creo que esa conversación es directamente a mi productor. Yo no sé qué tanta paciencia tiene esta chica. Nos hemos bancado casi un año aguantándola y ella no se puede sentar a esperar un ratito. ¿Cómo tú puedes hablar? Yo también puedo. Después, cuando se toque a ti, hablas, Rosángela. Bueno, ya. No nos vamos a poner de acuerdo. Eso está claro. No se van a poner de acuerdo. Ya los productores hablaron. Ya habló Michelle. Ya, yo creo que esto ya tendrían que conversarlo ya en interno, en su momento. Sí. Y ponerse de acuerdo y decirse de repente más cosas, ¿no? Porque siento que como que... Y quiero aprovechar que... Michelle se queda con cosas todavía. Sí, y nunca van a parar a decirse cosas. Exacto. Y ya que estás acá, Michelle, quiero que veas cómo se ha dividido la opinión de los artistas de América Televisión. Vamos a ver. Michelle está en la situación que está por no avisar a su productor de lo que estaba sucediendo cuando estuvo de viaje. Tendría que demostrar con pruebas. Yo creo que ella podría quedarse si demuestra con papeles que hizo el trámite para hacer un nuevo pasaporte. Porque eso de decir que perdí el pasaporte, bueno, no puede quedar en un dicho porque incumples con el contrato. Lo que hace es lo que se ve. Y que ella no cumplió las reglas. Que se quede. Yo quiero que se quede Michelle, por favor. Ella tiene años de años de años en esta guerra, así que por favor se merece un sitio ahí. Michelle Soifer no hace show. Michelle Soifer es el show. Oportunidades en el caso de Michelle Soifer. Ha tenido un millón. Los Ángeles, bueno, no quiso votar para no fastidiar a su compañera. Bueno, yo creo que eso más bien es meritorio. Así que me quedo con Los Ángeles. Me quedo con Los Ángeles. Creo que Michelle debería irse. Y Los Ángeles también. Una por no cumplir con su trabajo y la otra por belicosa. Si fuera así, una decisión solamente superficial, yo diría que se tendría que ir. Rosángela tiene una lengua estante ágil. ¿Qué opinas de Rosángela? Nada. ¿Qué opinas de Rosángela? No, no, no. No se hubiera desencadenado todo este problema. Si hubieras votado era tan sencillo. A veces no necesariamente se tiene que quedar bien. A veces hay que tener la idea fija y votar. Bueno, voy por Michelle. Lo importante es que reconozcamos nuestros errores y todos nos merecemos una segunda oportunidad. Las dos se merecen continuar en esto es guerra. Yo personalmente creo que las dos deberían competir en el programa de competencia. Ahí sacarse la mugre para saber quién se queda. Me parece injusto que la hayan puesto también a Rosángela en el mismo nivel de una persona que faltó las reglas. A Pechuga, Michelle. Rosángela tiene que quedarse en esto es guerra. Es injusto lo que están haciendo con ella. Si las dos se han equivocado. Uno por no hacer justificación del regreso del viaje. Y la otra por no votar. Yo creo que en ese caso tendría que ser por Philly. Y más Philly tengo por Michelle hoy. Los conductores han opinado acerca de este caso. Algunos dicen, bueno, no me gustaría que Rosángela se vaya. Otros, no me gustaría que Michelle se vaya. ¿Alguna de las dos quiere tomar la palabra? Bueno, yo quiero decir algo sobre Federico, ¿no? Federico Michelle ha dicho que muestre las pruebas de que está sacando un nuevo pasaporte o la denuncia del pasaporte para poder creerlo. Yo mandé, Mati. Mandé las fotos cuando estaba en la embajada. Mandé a mis productores y me dejaron en visto. Ok, perfecto. Es lo que lo decía al inicio del programa. La respuesta. Me comunica a los productores que lo que hiciste fue mandar una foto en la puerta de la embajada, pero no hay... Estaba adentro, estaba adentro de la embajada. Tienes documentos para enseñarle a Federico, digo, ¿no? Documentos de pérdida de pasaporte y todo. No hay problema. Creo que ya no es necesario, ¿no? Se lo mandara si... Bueno, si sea necesario, pero... Yo ya lo veo necesario ahora, en esta posición. Bueno, vamos a ver qué opinan los compañeros tanto de Rosángela como de Michelle de todo esto. Yo hablaba de que todo vota. Eso también incluye a los dos productores. Y del cargo. Y al señor José Luis Peña. Que se ponga de línea de votación. Hasta hace algunos días, quizás hubiera sido mucho más fácil esto. Pero quiero chequear mi Instagram. Ya el voto es más fácil ahora. ¡Se va con... ¡Rosángela! Ahora sí, José Luis Peña ha llegado el momento de saber a quién le da el voto. ¡Rosángela se despide! Toda acción tiene una consecuencia. Gracias, Michelle. Bueno. ¡José Luis también! ¡También le da su voto a Rosángela! Todos en el set nos sorprendió bastante. Si me pongo en la posición de Michelle, yo también me sentiría mal. Hay razones fuertes de por medio por las que ellos han decidido tomar esa decisión. Sobre todo José Luis, que es retador, debe haber sido un golpe duro. Debe haber sido un golpe duro. Que agradezca a Rosángela, porque quizás Michelle tomó la ligereza de comentar algo que quizás no debió comentar por ética. Y sobre todo, que si quieres hablar algo, es muy prudente hablarlo en privado. Yo no sé qué creo, no sé si es verdad, no sé si es show. Si es que es de verdad, por fin se vaya una de las dos, porque han quedado empates. Y no vuelve más. Y no vuelve más, no vuelve más. Patricio, estoy sorprendida. Que por fin se vaya una de las dos y que no vuelva más. O sea, le cerró la puerta con candado. Bueno, Patricio ha tenido enfrentamiento con Michelle. Tampoco es que se lleve tan bien con Rosángela. En este caso parece que votó... No, le da igual. Matías, quiero... A ver, Rosángela. Dirígueme, agradecer a Federico por su comentario. Y también a las personas que si no están de acuerdo, están de acuerdo de que yo me vaya o qué sé. Yo también respeto, son las decisiones, son sus decisiones. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, Michelle no me dejó, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo, de hacerla. Quiero hacer una pregunta al productor general. A Pite Fajaro. ¿Cómo vas? A ver, está escuchando, está atrás. Piter, escuchaste, ¿no? Ya. Si no hubiera sido por el comentario que viste en Instagram, hubiera votado por Michelle. ¿Qué? Bueno. Piter es súper directo, así que él va a contestar de todas maneras. Mira, sí, yo creo que sí, igual, porque ahora estamos divididos hasta la producción, guerreros y retadores, y tú eres una guerrera. Entonces, si me hubiera puesto atrás tuyo, ese hubiera sido el motivo. Pero hoy en día estoy parado acá por esos dos motivos, porque eres guerrera y por el comentario que no me agradó. Sí, te respondió. ¿Eso es lo que querías escuchar, Michelle? No, yo te voy a decir una cosa, hijita. No celebre tanto. Tanto que me dijiste que ese voto era para ti, bueno, ahí está la respuesta. Cuando me toque hablar, yo te voy a responder. Yo no manipulo a las personas para que voten bonito. Y vivo bonito. Habla una, habla dos. ¿Ya hablaste tú, Rosángela? Ahora vamos. ¿No te das cuenta que el que acaba de hablar es el productor de todos nosotros? No la persona. Porque él le ha hablado como productor, y no te ha hablado como persona. Así que no celebres mucho, porque ese voto no es tuyo. Ni su voto, ni el de José Luis, ni el de producción. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que estamos aquí hemos sido un equipo durante mucho tiempo, y ese programa ha sido el número uno. Y ellos perfectamente saben qué aporta cada uno. Que tú te hayas sumado ahora, qué bueno. Chicas, chicas, tenemos que cortar esto, porque el tribunal me está pidiendo la palabra, porque necesitamos saber qué va a pasar. Qué bueno que se pronuncie ya. ¿Qué va a pasar? Buenas noches, señores conductores. Buenas noches. Me parece increíble ver todo lo que está pasando. Pero ¿saben algo? No se lo voy a permitir. Porque a mí nadie me ve la cara de tonto. Bueno. En este momento, voy a tomar la decisión. Y es la siguiente. Desde hoy hasta el viernes, ambos equipos van a acumular puntaje. Y el que acumule menor puntaje, tendrá que eliminar a un competidor. Pero, sea quien sea, ya no se trata de la señorita Michelle Soitler, ni mucho menos de la señorita Rosángela. Porque sí o sí habrá un eliminado. Ojo, señores. Que puede ser cualquiera de ustedes. Pero sí o sí, uno se va este viernes. Eso me sorprende. Es decir, van a acumular puntaje hasta el día viernes. Y ahora resulta que cualquiera se podría ir del equipo. No necesariamente Rosángela ni Michelle. Es decir, para hacerlo más fácil, ellas, un ratito Rosángela, ellas están salvadas para hacerlo de una manera. Así es. Esto es un circo. Esto es un circo de nuevo. O sea, yo tengo... Ellas hacen el show, ellas una falta, la otra es en su show, lloran. Pero Rosángela, no se pelean. Y ahora tengo que eliminar a mis guerreros. No, no, es solamente si perdemos, Nicola, en acumulación de puntos. Yo, caballero, yo sé que no hay marcha atrás. ¿Tú también estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, voy a jugar. Pero Rosángela, te juro, tienes solo un día y medio para demostrarme por qué tienes que estar. Porque de verdad, si hay una persona que tengo que eliminar, eres tú. Te lo juro. Porque no puedo poner a todos mis guerreros por una tontería, de verdad. Tengo a los mejores acá y de nuevo, por una tontería, tienen que pagar los platos. ¿Estás de acuerdo, Mario, tú con esta decisión del tribunal? No, para nada. Me parece totalmente absurda. Pienso igual que Nicola. O sea, por las irresponsabilidades de Michelle y de Rosángela, ahora tiene que ir su competidor cualquiera. ¿Por qué? Lo tengo que acatar porque no me queda de otra, pero qué injusto, de verdad. No es justo. Yo tampoco me parece justo. Bueno, ya habló el tribunal. Los equipos a un lado, por favor, chicos. En otras palabras, Michelle y Rosángela tienen una oportunidad más. Y también el equipo que tenga menor cantidad de puntos en un lapso de tiempo tendrá un eliminado. Eso, presentamos, entonces. Adelante, por favor. Gilme, el corazón, desde el Cusco y su orquesta. Bienvenidos. Con el tema, te fuiste. Vamos con todo, Gilme. Amor, te fuiste de mi lado, te fuiste para siempre, sin decirme adiós. Amor. Amor, fuimos muy caprichosos, todo era pelea, pero lo que haces es mejor. Sé que sufrimos ambos, y siempre me acostumbré, es más fuerte que el amor. Amor, ay, qué dolor el que siento, son todas las espinas, directo al corazón. Así te canta, en el Cusco, Gilmer Corazón y orquesta con el tema, te fuiste. Aquí en estos, es guerra. Amor, te fuiste de mi lado, te fuiste para siempre. Sin decirme adiós, amor, fuimos muy caprichosos, todo era pelea, creo que así es mejor.